Nuestra fiesta patronal en homenaje a la Santísima Virgen de la Natividad se ha convertido en el centro de encuentro de todos los peruanos y las colonias bañosinas en los diferentes lugares de nuestro país a darse una cita aquí y pasarse unos días de fiesta en realidad muy hermosos gozando de las actividades diversas que la mayoría son tradicionales la presentación, los espectáculos, los chunchos, los castillos, las palias asistiendo a la misa y asimismo también de pasito pasando por nuestro complejo turístico y dándose una visitadita a las aguas termales La fiesta de Huanchaco es un nombre adicional que se le pone pero en realidad es la feria en homenaje a la Santísima Virgen de la Natividad que coincide con el aniversario del Distrito de los Valle del Inca entre las actividades artísticas tenemos la presentación de chunchos, palias, las actividades folclóricas, bailables que van a estar los días de verbena, artistas, los alegres de bambamarca, artistas folclóricos de diversos lugares de nuestro país van a estar presentes acá, los días de verbena, los días centrales invitamos a todos, a todos los pobladores de Cajamarca, a todos, dense cita ese día y estamos organizando también, ordenando los lugares de estacionamiento asegurándonos que sus vehículos que van a estacionarlos estén también al cuidado de nuestro comité de seguridad de la Comisión del Huanchaco si, solo ordenar, es el único concepto organizarnos cada vez mejor los baños del Inca aún, todavía no contamos con un campo ferial propio pero sin embargo también tenemos las instituciones como Fungal para hacer alianzas en el proceso de hacer bien las cosas y bueno, para que también nuestras actividades tradicionales como les digo, los espectáculos que presentan los chunchos las danzas folclóricas que vienen a adorar a la Virgen tengan el espacio necesario dentro de nuestra plaza de armas para presentarnos al público porque este es el lugar, un fin turístico que la mayoría de población visita a los baños para disfrutar de esos días aquí pero así como es tradicional también le estamos pidiendo que nos ubiquemos en un lugar donde preste mejores condiciones tanto higiénicas, de comodidades, la circulación y es un lugar Fungal más adecuado porque oponerse a mejorar la higiene a mejorar la presentación de nuestras costumbres no creo que esté dentro de los intereses de la población no le estoy dando importancia porque sabe que si eso sería constructivo sería otra cosa pero si por ejemplo a mí me recomendaría oiga, cuando yo fui regidor y construí el campo comercial el campo comercial ferial de los baños del Inca y no lo llevas ahí, es otra cosa pero no hay, no tenemos un campo ferial yo estoy justamente previniendo este tipo de caos y ubicar por eso zonas de estacionamiento en las diferentes calles de nuestra ciudad en los diferentes lugares para poder descongestionar ese tráfico y todos lleguen aquí zonas del complejo turístico Nacional Remanso también vamos a condicionar zonas para estacionamiento a todos los que vienen a utilizar las aguas termales también hay una playa de estacionamiento ahí autorizada totalmente gratis para sus usuarios